Hola, hola, Pepe, autista Te vamos a presentar a Gozoncio A Gaseosa, sí No, es que me da miedo su voz ¿Te da miedo la voz? ¿Por qué te da miedo? No, no ¿No qué, weón? Lucillo Dímelo ¿Quieres venir a tomar Sindor? ¿Eh? A tomar la chocolatada ¿Estás retro, lo? Preguntale a tu mamá si te deja ¿Por qué no venía a tomarte una leche tú, weón? Rescatate Rescatate Te venía a tomar una buena lechita, weón ¿Crearon? ¿Crearon o no crearon? Rescatate Sí, boludo ¿No me invitaron, weón? Sí, Eduardo No me lo he invitao ¿Y cómo anda tu abuela, Pepe? O esa vieja, weón Anda, Pesuti ¿Está Pesuti? ¿Ya se murió? Se compró un Fiat 500 ¿Y ya te devolvió tu tenga la hermana de Luchita? No, no me voy a poner chicos, así que si me invitan Bye Aguanta Noe Ah, no, ya sé ¿Quién la creó? Pesuti Luchito, pon Agus 20 y unirse Pero no es anti-Pepe porque lo chocó en las carreras Ustedes son anti-Pepe No aceptan el autismo de este boludo No me voy a dejar unirme a Agus 20 Pero yo no choqué, recién me estaba insultando ¿Cómo se llama? No, pool de vuelta Todos los días A ver ¿Cómo está el clima hoy? Yellow y Blue Jean Blue Jean es noé, boludo ¿Blue Jean? Dice que la chocaste ¿Quién es noé? Eh, tienes voz de mi señorito de matemática, Gozancio ¿Señorito? Y me, no me, no me gusta ese señorito ¿Por qué no te gusta? ¿Qué ha hecho esto, profesores? ¿Te gusta otro viejito? No, manda, manda mucha tarea Eh, yo le dije que se meta la X en el culo Y me mandó con la preceptora Pepe, ¿le devolviste tu tanga? O sea, ¿te devolvió la hermana de Stalker Tu tanga que le prestaste? Eh, no, si yo no uso Si, la otra vez La otra vez dijiste La otra vez dijiste, Luchito Yo, no, no Cuando tenga a tu hermana con una remera mía Y con una tanga mía le dijiste Fue, fue un error Un error vocabulario Eh, yo le presté Los errores en este día no existen, Gozan Si, yo le presté el Santino agujereado Y no, no me lo dio todavía El Santino Tal cual, Santino Que hijo de puta Creo que todos tuvimos Boxer Santino, ¿no? Es que yo sigo usando alguno que otra vez Me lo compró mi abuela en mi feria En la feria ¿La muerta o la viva? Ay, Dios mío La respeta Eh, la viva Si hay feria todos los domingos Eh, está barato Hay oferta de Boxer Ay, pero Ah, ¿Quién es el rojito en esta carrera? Era si lo hago mierda, bolu ¿Quién es? Te amo, que divi Te amo Eso, Tiri Se pasa despacio Nah, Yellow, usted es una mierda de persona, weón Nah, ya voy último Ya no quiero jugar ¿Te vas a poner así de putita, Pepe? Garci, Garci La reconcha de tu hermana, Garci Sí, Garci es un trolo, bolu Pero mira como me caí, Dios No, no, no Pero Rusia en 120 420 ¿420, bolu, como el RKT? La clave, yo creo que es Es ir transparente, bolu ¿Me entiendes, tío? No, no, y voló a la mierda Sí, sí, explotó la mierda Eh, vos ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Quién es el negro? ¿El gris? ¿Quién es el señor? El negro, el negro, el sector El mapuche, bolu ¿Quién es el mapuche? Respeta, Sector ¡Dale, nene! ¡Pero Véctor! ¿Por qué me mataron, Pepe? ¡No, no soy Sorete! Pero pará Pero bolu, voy rápido No soy Sorete Voy rápido, bolu Soy rápido, Sorete Voy rápido yo Eso fue de forma No, no, voy rápido Voy rápido ¡No! No canse a pasar a vos Eres veloz, Véctor Soy como el rayo McQueen, bolu Pero el rayo McQueen no es tan gobir No Como vos, ¿no? No, es que está resacado No fui yo No fui yo Es que está resacado Es Garci, bolu Es el Mordi Es para tirar a Garci, bolu Bien, bien, bien Pero me caí Igual me he tirado Y si Garci es un chupaberga Está reacelerado ¡No se patraos! Amigo Perdí 10 minutos con el respawn, eh Perdón, eh Hice yo el mapa Pero Véctor, la concha No, boludo Pará, stalker, stalker A mí no me he hecho En el stalker Pará, gordo de mierda Pero se me está chocando de atrás El tarado de Yellow Pero Sí, sí Ahí fue Yellow, ¿no? Gordo de mierda Te vi, te vi, te vi Te vi la concha de tu madre Aceleraste con todo No me viste Porque Yellow me chocó atrás No me viste porque Yellow me chocó atrás No lo viste bien entonces Me chocó Yellow Pero Pero Blue Jean Midá Blue Jean Midá Si estamos todos parados Y viene el avioneta Y bueno, boludo Más seis inútiles Perdí un montón de tiempo Con todos los toscos Había atrás No, pasé súper rápido Se cayó la mierda No es sola, ¿no? Pepe 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 Y no ves que me están disparando de atrás Reciba Pepe es negro de verdad wey Si no soy negro Jajajaja Bro, lo pasé Lo pasé Nooo Alto niño rata amigo ese grito Lo agarré, lo agarré Pepe eres niño rata? Eh, lo agarraste coqueto Epa, que puto Ya me callo Ya me callo Se puso putita no? Se puso putita wey No me choque No me choque Yo choque a la mierda Tiró todo y lo pasé Alto hijo de puta Ahí está lo pasé Que bien Hay que ser fracasado para estar Atrás mio Jajajajajajaj Comé como Adosuncio Que bien te ves No sé que es eso Que es eso? Una aventura es más divertida Si huele a peligro Esa mierda wey La bachata esa de mierda La que? La bachata, lo que escuchan los trolos como Pepe No No Y Pepe artista wey Pepe que opinas de Avenged Sevenfold? Todo lo que sea rock es música para Virgo No Que opinas de Avenged Sevenfold? Pepe Pero si dije todo lo que sea rock entra eso Pero no te... Pero que opinas de Avenged Seven? En específico? Pepe yo no quiero decir nada pero yo... Yo te vi tocando... Como se llamaban los temas de Stereo? Gustavo Cerati no? No si yo no toco nada Si ese 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 Si esta tocando Stereo Jajaja 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 Y que te vas a ir al infierno Pepe Que opinas de Avenged Sevenfold Pepe? Que pesutti como juego Que opinas de Avenged Pepe? Nooo Pesutti iba a decir Pepe De que? Pesutti De la vida tipo Pesutti Te levantas y que haces a la... Un lunes a la mañana Me levant... Me masturbo tres veces Jajaja Me levanto Tomo un café Me masturbo dos veces más Jajaja 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 Prendo... Prendo el PC Ehh Eh El ordenador? El PC Jajaja El psutti Luegos criticize ENDOR Jajaja Cuando hace transmisiones en vivo Jajaja Eh... Luego me me preparo para el cole La que... A que salita vas? Vaya Primero secundario A Creo que hay que hacer No se cuando llegue Bro, ¿y de aquí a dónde hay que ir? Y en algún momento mirás a Pesuti Bro, ¿dónde hay que ir? ¿En algún momento mirás a Pesuti, Pepe? ¿Quién es? Polimardiano No, ay, qué virgo que soy Me choqué con un árbol Eh, no, si yo no soy de Brunanger Army Ya, yo era parte del ejército de Yolotrol ¿Y qué pasó? No, nada, ya crecí Maduraste Eh, no, eh, sí Pasa que es para virgos Yolotrol Pero luego descubrí a Brunanger Eh, y descubrí a las mujeres Dios mío, las mujeres Dios mío Es un virgo, boludo Pedirlo Pero, gordo, no te frené ¿Qué haces? Dale, Gaby, la puta que te parió ¡No! ¡Eres una mierda de persona, güey! Fue sin querer y me chocaste hacia atrás De Gil El primero fue sin querer, boludo Después están te quejando, güey, hijo de puta Te juro que el primero fue sin querer Sí, sin querer, sin querer, güey Sí, el primero sí Y ya después, bueno, te tiré porque me chocaste hacia atrás, gente Descubrí a las niñas, Pepe, güey Pedilo completamente, güey Dios mío, güey Descubrió a la hermana de Luchito, ¿no? No, bro No, pero eso lo tiene que decir él No, bro, respeta ¿No? Ah, y si le prestaste tu tanga, boludo La hermana de Luchito Ay, me estoy cayendo Para un poco, niño rata Me sacas la concentración Ay, me caigo solo Se le va el personaje a Pepe a veces, ¿eh? ¿Qué haces ahí? Sector, ¿cómo terminaste tan rápido? ¿Eh? ¿No está tu mamá, boludo? Ando unísimo Nooooo Pero bro, respeta Pero bro, respeta Y esa sí que es una puta, güey Y ahora, ¿cuándo hace falta? ¿Cómo está, güey? ¿Qué sé, Virgo? ¿Pepe? Era re fácil la carrera, ¿pás? Espera, espera que no quiero caer aquí ¿Cómo está tu madre, Pepe? No sé, se fue de vacaciones ¿Con quién? Ah, verdad, me quedé Se habrá ido con cinco africanos, güey Sí, 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 literalmente mi hijo se había ido de vacaciones a la playa con un pelado ¿Eso? Se la detonaron, güey Bravo, bravo Bravo, respeta ¿A ver, Gaseosa? ¿Dónde está Gaseosa? Acá estoy, acá estoy Estoy en uno bueno ¿Pepe? ¿Pepe? No, igual de quién, amigo ¿Qué están mirando? ¿Eh? ¿Lo vieron bombeando a tu vieja? Uy, le dieron una traca, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta Ay, cómo la pisteo No es la nave, es el pil... ¡No! Pepe, estoy en la playa con tu mamá Te manda saludos Creo que está acá, boludo El que se la está detonando en la playa ¿Niño rata quién es? Ay, un niño rata, boludo Ay, Dios Eh, a ver ahí ¿Qué ganas de tomarme una sprunk bien fría, boludo? Uuuh, una buena sprunk ¿Qué es eso? La sprunk, boludo Sí, sí, la traen Tiene fotos de Avengers De Bring Me The Horizon ¿Que yo qué? ¿Qué opinás de Bring Me? Pepe No, no me gusta Ay, me caí Ay, a ver ¿Y los que escuchan a Avengers? Son todos maricones No, pero... ¿Y vos qué escuchás, Pepe? R, K, T Trap Música de... ¿Qué es eso de retrasado mental, boludo? ¿Qué opinás de Slouter to Prevail, Pepe? Para maricón Para rarito Y Duki Para pasado, para macho Y si A Todo lo que sea música de baja complejidad Y líricas muy simples Y todo eso es para hombre Dale, Pepe Vas a terminar en F, autista Vas a terminar en F Es verdad, weón Hola, Cerito Ven, Cerito Hola, mi amor Hola, mi amor Te amo Hola, mi amor Hola, mi amor Me están preguntando... ¿Y qué opinás de Gustavo Serati, Pepe? Todo música de gay Ya te dije No, no hace falta preguntar Ya... ¿Y el otro día por qué estabas tocando temas de Soda Stereo en la guitarra? ¿Cuándo? Sí, weón Me dijo Stalker ¿Otro día? Sí, pero tú te crees cada huevada que dice Luchito Primero de que soy Martín Luego descubrieron que no soy Martín ¿Y tú nunca dijiste que eras Martín, weón? Mis dos huevos Igual yo te jurí tocando la guitarra una vez, eh El otro día le pregunté en qué afinación toca Bradva con seis cuerdas para llegar a la afinación porque se toca con siete y me dijo No, no, yo lo busqué Me respondiste, estúpido ¿Qué decís? Pero lo busqué en internet No terminen ¿Por qué terminan si yo no llegué? Pero, Pepe, ¿qué carajoso? Nada, no sabía, boludo Me olvidé de esto, boludo Ay Nada, nada Gracias, se te cagó, weón No, no sabía, no sabía, boludo